¡Suscríbete! ¿Estás filmando? Sí. Saluden a la cámara, está filmando. Saluden por la cámara de la periodista Alberto Mota. ¡Mami, se va a meter agua! ¿Pero a qué? Vamos a meter agua. Pero está solo, ¿no? Deben entregar uno más. Deben entregar su hembrita. ¡Pámonos aquí por acá! ¡Tanúdras el mío! Fílmate, tú mismo también, pues. El infilmable. Sí. Otro. Fílmate el otro, sé que buscando el otro. Hay uno, por ejemplo. Fílmate el de allá, ¿no? No. Bonita la nutria, ¿no? Linda, linda. Preciosa. Mira, con una tutuga. Como dice Peter, ¿dónde se habrá ido el otro? Al túnel habrá entrado. O si no, también el túnel acá abajo, mira. Debe ser. ¿Qué hacen ahí que gritan? Nooo. Se acabó el tiempo del juego. No. No. Ah, tienen un juego. Tienen un juego. Tienen un juego. Tienen un juego. No. 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 Nos encontramos en el parque zoológico de Huachipa. Pasamos con nuestros hijos, con Peter, Lorena y a Peter. Canto de gracias a Dios por este tiempo tan precioso. Por estar en familia, pasea. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Y terminando nuestra espera. Aaaaaa. Aaaaaa. A trabajar. Estamos bajando. Ahí viene Jessica corriendo. Piter. y así. Ves, Pinto haciendo ejercicios. No se la cueste porque... 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Se va a caer tu papá y así. De casualidad te chocó. ¿Qué te ha hecho, Abel? No, de casualidad sí, dijiste. Un beso, beso. De casualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué? Un poco de esto. Un poco de esto. Compto. Compto. Mami, mamá, get in the door at the open. ¿Hay que hacerlo? Gracias.